¡Hola! ¿Cómo están? Yo sé que estaban esperando una nueva clase y esta vez yo también las estoy esperando, pero con un proyecto de esos que a ustedes les encantan, como son las manualidades express. Hoy vamos a trabajar con nuevos personajes que se incorporan a esta gran familia de personajes navideños de Casa Puccini, tenemos a Jacinto y a Julieta Nomo, a estos dos nuevos personajes que nos van a acompañar durante esta nueva temporada navideña 2023. Vamos a trabajar directamente ahora con Jacinto y vamos a dejar a Julieta, que es casi igual, pero para que ustedes lo tengan con más detalle para la próxima clase. Los moldes, si te gustó este proyecto, los vas a encontrar en Facebook Casa Puccini, álbum de fotos, moldes navidad 2023. Y por supuesto, si tú me sigues a través de este canal de YouTube Casa Puccini, ve solamente la caja de información de este vídeo, el que tú estás viendo, y vas a encontrar el enlace para moldes en pdf y en ambos casos los imprimes en tamaño carta, que es el tamaño real. Lo primero que vamos a hacer, como siempre cuando trabajamos con muñecos, es comenzar con el cuerpo. En este caso, yo voy a combinar polar con pañuelense y quise darle a Jacinto un toque distinto con este polar, que si tú te fijas tiene gnomos en su estampado. Acá tiene un gnomo, tiene un muñeco de nieve, tiene regalitos, tiene estrellas, que vamos a combinar esas mismas estrellas con los botones que vamos a poner en los brazos, también con estrellas verdes. Pero si tú no tienes exactamente este polar, por supuesto, puedes ocupar el material que tú tengas. Incluso también puede ser pañuelense sin ningún problema, estampado o liso, o polar estampado o liso, o tú personalizarlo. Lo primero que vamos a hacer con esto va a ser afirmar, por supuesto, las dos partes, delantero y trasero, y coser contorno. Y cuando lleguemos al centro, ponemos inmediatamente una madera de aproximadamente de 6 u 8 milímetros de diámetro, de aproximadamente unos 35 centímetros de largo. Y continuamos cosiendo con punto festón hasta el otro extremo, dejando la parte de abajo abierta. Punto festón, si tú no sabes hacerlo, busca en las listas de reproducción, tips y consejos útiles, cómo hacer el punto festón. Acá arriba también va a aparecer el enlace y después también aparece en la caja de información. Así te va a quedar. ¿Cómo aparece la caja de información? Haciendo clic sobre el nombre de este mismo vídeo. De esta manera nos va a quedar, yo ya introduje la madera para que sea mucho más fácil después trabajar. Cuando tenemos esto de esta manera, nosotros vamos a rellenar. Siempre ten en cuenta que el polar tiende a ceder un poco más que el pañuelo de este estampado. Ya el polar estampado, así que hay que ir haciendo el relleno con cuidado. La idea es que tú rellenes siempre por delante de la madera y también por detrás. Que nunca nos quede la madera de refuerzo pegada a la espalda o pegada al delantero, a su pancita. Y de esta manera nosotros vamos a hacer un relleno firme, ¿ves? Siempre preocupándonos que nos queden las curvas especialmente y las puntas bien rellenas. De esta manera tú vas a rellenar lo que más puedas y vas a agregar también una bolsita con piedrecilla limpia. Limpia, es súper importante. Ojalá no en una bolsa plástica, sino que en una bolsita de tela o en un trocito de tela que tú puedas amarrar. ¿Por qué? Porque las bolsas plásticas se muelen y después nos queda por dentro toda la piedrecilla suelta. Nunca usar ni garbanzos, ni lentejas, ni arroz, ¿cierto? Porque se puede apolillar. Así que piedrecilla o arena en una bolsita que no se nos desborde. Cuando tú tengas relleno, lo que más puedas, porque si te falta algún espacio lo podemos rellenar después desde la abertura de abajo, vas a tomar, por aquí, acá está, el fuelle, que es este, y vas a tener también en cartón piedra, grueso o mediano, el mismo diseño. ¿Cómo vamos a poner el fuelle? Recuerda que tienes que rellenar bien. Lo doblamos a la mitad y ponemos centro con costura. Y el otro lado, centro, con costura también. Ahí. Y vamos a afirmar solo uno de los lados. ¿Por qué? Porque después tenemos que introducir el cartón. Y de esta manera nosotros vamos a poner los alfileres para que puedas comenzar a coser también con punto festón. Ahí, ¿ves? De esa manera. Y el otro alfiler. Acá cosemos hasta la otra punta, también con punto festón. Desde acá vamos a tratar de rellenar lo mejor posible, lo que más podamos. Y recién vamos a poner el cartón. Nos preocupamos de que la costura en la parte de abajo nos quede bien rellena y vamos a ir rellenando lo que nos pueda faltar a medida que vamos cosiendo. Bien relleno, por supuesto. Y eso nos va a quedar de esta manera. Ahí. ¿Ves? De esa manera nos va a quedar el relleno y ya tiene su piedrecita. Puedes usarlo solamente como adorno o también, si pones un peso bastante importante, como tope de puerta. Como tú quieras. Y lo primero que vamos a hacer, antes de dejarlo un momentito, es aplicar pegamento para que no se nos mueva la madera. De esa manera. Y lo dejamos un ratito. Los brazos, los brazos son súper fáciles, como siempre, el mismo estilo. Ahí vamos a juntar el que corresponda ahí. Los cortamos cuatro veces. Comenzamos cosiendo con punto festón. Desde la parte baja, dando la vuelta, rellenamos partes bajas, subimos, rellenamos partes altas y a medida que vayamos bajando, vamos rellenando el resto. Y nos va a quedar de esa manera. Siempre se adelgaza, pero gana volumen o gana altura, así que no se preocupen. Las mangas, también las vamos a cortar cuatro veces. Ahí están las manguitas. Cuatro veces las vamos a cortar y vamos a coser con punto festón. Si no saben hacer el punto festón, un pespunte o punto hilván, o también puede ser puntada atrás. No hay problema. Contorno completo, dejando abierta la parte de abajo. Y nos va a quedar de esta manera. Así. Practiquen el punto festón todo el tiempo que sea necesario. Y ya tengo lista una manga. Entonces nos preocupamos de que queden los bracitos encontrados. Siempre con los deditos hacia arriba. Y vamos a tener las dos manquitas. Y la vamos a adornar inmediatamente. Yo voy a usar estos pompones continuos. Que tienen dos colores. Pero lo que ustedes tengan. Si no encuentran ninguna pasamanería o pompón. O blondita que ustedes le quieran poner. Hacen punto festón en la parte baja. Dejando también abierto. Pero no se deja sin costura. ¿Ya? Siempre con costura o con decoración. Ahí al otro lado. De esa manera. Y tratemos de hacer coincidir lo mejor posible. Que no nos quede abierto. Y tampoco muy muy pasado. Ojalá lo mejor que se pueda. Ahí. Y de esa manera lo vamos a cerrar. Y ahí vamos a tener sus dos bracitos listos. ¿Con qué vamos a continuar? Con la nariz. La nariz es un óvalo. Que mide aproximadamente. Tenemos 14 de largo. Con un ancho de aproximadamente 9 y medio centímetros. Al que le vamos a hacer puntada envolvente por todo el contorno. También busca cómo hacer la puntada envolvente. Tips y consejos útiles. Cómo hacer puntada envolvente. Para que lo practiques. La puntada envolvente lo bueno que tiene. Es que nos ayuda a que se vaya hacia el centro. O se tienda a cerrar hacia adentro la costura. Lo rellenamos firme. Y nos va a quedar de esta manera. Nos preocupamos de rellenar especialmente estas partes. Y cuando cerremos atrás. De tratar de ir cerrando de manera continua. Que no nos quede muy tirante de un lado y más suelto del otro. Para que no nos quede con bultos. Y hacemos puntadas cruzadas. ¿Cierto? Para que nos quede más o menos parejo. Y ahí tenemos su nariz. Gorro. A ver. ¿Cómo se va a hacer ese gorrito? Este es el gorro. Que es distinto al de Julieta. Vamos a coser. Contorno completo. Y la parte baja también va a ir con costura. Yo no le voy a poner ninguna pasabanería. Si tú vas a poner alguna decoración. Puedes dejarlo así. Pero en este caso yo lo voy a dejar tal cual. Así que hacemos punto festón también. Y para darle esas arruguitas. Vamos a hacer pinzas. Vamos a hacer pinzas. Yo aquí en la parte superior si se fijan le hice pinzas. Acá también. ¿Cómo hacemos las pinzas? Lo vamos a hacer haciendo un pespunte. En este caso el pespunte va a ir desde más o menos unos 4 centímetros. Desde la orilla hacia arriba. Y hacemos un pespunte que sea más o menos de unos 2 centímetros. Para que la arruga quede bastante grande. Y vamos a... ¿Ves? Yo lo tiro. Y me queda la arruguita. Hacemos dos. Más o menos a la misma altura. Lo mejor que se pueda. Y rematamos por detrás. Ahí. Lo mismo en la de arriba. Exactamente lo mismo. Tiramos. Ahí. Y rematamos por acá atrás. Y así le hacemos estas pequeñas arruguitas. Y no tenemos que estar pegando tanto. Ahí. Y nos va a quedar... Ahí. De esa manera. Y ustedes las acomodan... Las arruguitas. Ahí. Para que después nos quede mucho mejor. Y sea más fácil también. ¿Qué nos falta? La barba. Yo voy a ocupar un trocito de piel. Esta piel viene... De esta manera. Viene angostita. Mide aproximadamente 10 centímetros. Y esto mide aproximadamente entre 22, 23. Ahí dependiendo del largo que ustedes le quieran dar. Y esto nosotros lo vamos a pegar inmediatamente acá en el centro. Ahí. Lo más centrado posible. Importante pegarlo bien porque después vamos a pegar la nariz encima. Así que bien pegadito. Ahí. Ustedes se van a preocupar de que quede muy bien pegado. Yo a lo mejor lo voy a hacer un poquito más rápido por tiempo. Pero ustedes lo van a pegar súper súper bien. Para que no se nos mueva. Igual de todas maneras después cuando peguemos la nariz. La silicona se va entrelazando con las fibras ahí de la barba. Ahí ven. De esa manera. Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar el gorrito. Primero lo vamos a presentar. Para eso necesitábamos esta madera tan larga. Y si se fijaron, el cuerpo también tiene esta forma como alargada y no tiene cuello. Porque ellos no son sin cuellito, ¿cierto? Lo vamos a presentar como nos tiene que ir quedando. Tiramos hacia abajo. ¿Nos quedó bien? ¿Nos gustó como quedó? ¿Sí? Y relleno. Suavecito nada más. Acá en el gorrito. Un poquito de relleno. Muy suave. Si se fijan con la pinza en la parte superior, tiende a doblarse un poquito hacia adentro el gorro. Hacia afuera, perdón. Ahí. De esa manera. Muy suavecito el relleno. No es duro. Ahí. Y nuevamente. Ahí peinamos. Nos quedó bien el gorrito, ¿cierto? Nos gustó como se veía. Entonces. ¿Por qué estoy poniendo primero el gorro? Porque dependiendo de eso es donde tengo que poner los brazos. Los puedo poner muy arriba y después el gorrito nos va a quedar encima, ¿cierto? Y no queremos eso. Ahí. De esa manera. Y lo pegamos. Yo le voy a dar unas puntaditas de silicona. Ustedes lo van a pegar súper, súper bien. Traten de hacerle las pinzitas ahí que quede bien sujetas sus pinzitas. Y aplicamos el pegamento. Ustedes lo dejan súper bien pegado, recuerden. Especialmente aquí, si es que vamos a poner la nariz. Y ahora recién vamos a coser sus brazos. Ahí uno y el otro al otro lado, dejando la unión por dentro. Y vamos a usar una aguja larga, una aguja para soft. Y vamos a coser. Yo lo voy a coser rápidamente. Vamos a coser transparente. y después tres en el mismo nudo pero para el otro lado ahí y cortamos el excedente y tapamos inmediatamente las hendiduras como yo les había dicho con en este caso unos botones que tuviesen estrellas porque tenía estrellas también el polar pero lo que ustedes tengan incluso si no tienen botones pueden ser perlas alguna figura en goma eva, alguna figura en fieltro en este caso estos vienen con esta pestaña yo no se la corto porque nos ayuda a quedar bien pegadita en la hendidura que es normal que quede cuando hacemos la costura ahora lo vamos a acostar un momento y vamos a poner ahí encima su nariz yo voy a poner un poquito más arriba de la piel para que tome también parte del gorrito y nos quede más firme la altura va a quedar completamente distinta en cada trabajo que ustedes hagan por ejemplo él me va a quedar más alto que el que teníamos acá cierto que jacinto que teníamos acá adelante de esa manera y vamos a presionar todo el tiempo que sea necesario chiquilla no lo apuren la silicona tiene que volver a solidificarse cierto así que se va a demorar un poquito y se hace bueno ahora tenemos un poco más de frío pero cuando hace calor se demora mucho más cuando lo tenemos en ese punto ahora podemos decorar con lo que ustedes quieran yo lo voy a acostar un ratito y le voy a poner unas hojas de muérdago de los en frío ustedes las pueden pegar ojalá con con la lentejuela o el 6.000 o el 7.000 para que queden mucho mejor pegadas por tiempo obviamente yo lo voy a hacer con silicona caliente si ustedes lo hacen con silicona caliente la pistola bien caliente siempre esperando que se recargue en la cámara cierto en la silicona que vuelva a tomar la temperatura necesaria y así pueda salir y así también nos va a durar mucho más la pistola de silicona y no la vamos a echar a perder ahí le vamos a poner las hojitas de muérdago y en su mano yo le voy a poner esta flor ahí flor del inca poncetia también les dicen flor navideña o la flor que ustedes tengan se la ponen ahí en su manito esperan por supuesto que que seque y ahí está jacinto terminado manualidad express fácil rápida económica para que puedas hacer muchas para que vendas disfrutes o compartas también moldes facebook casa puccini álbum de fotos moldes navidad 2023 en este mismo canal de youtube cierto en el vídeo en la caja de información vas a encontrar el enlace para los moldes en pdf y no te olvides todas nuestras redes sociales pinterest ya napin morales facebook casa puccini instagram casa guión bajo puccini y este canal de youtube casa puccini no te olvides suscríbete y activa las campanillas la campanilla de notificaciones para que no te pierdas absolutamente ninguna clase y para que no te pierdas la siguiente clase junto a julieta que estés muy bien y yo te espero en la otra clase con ella y jacinto también que estés muy bien que estés muy bien que estés muy bien que estés muy bien que estés muy bien